Bueno mi gente de este bello canal, hoy les voy a mostrar un predio muy completo aquí en el municipio de San Francisco Cundinamarca, 12 mil metros cuadrados, este predio contiene los siguientes, 160 metros cuadrados de casa principal, 4 alcobas, un estudio, 3 baños, tiene una casa prefabricada que sirve para cuidanderos, también cuenta con kiosco de herramientas, kiosco asadero, kiosco de materiales, un bello espacio para que lo disfruten acá en familia en este bello municipio, miren vamos a ver este hermoso predio Listo, vamos a conocer la casa internamente, la casa principal, vamos a iniciar por la casa principal, este es el acceso, uno de los accesos que tiene la casa principal, acompáñenme por aquí encontramos una habitación baño, muy amplio de por sí, tenemos otra habitación de este tipo de casa, aquí encontramos sala, un estar muy amplio que tiene esta hermosa casa, es un estar bastante amplio donde se encuentra la cocina, la sala, digamos que la parte de audio, audiovisual, una chimenea muy 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 hermosa, es una chimenea de leña muy bonita y también encontramos una mini sala, es otro espacio que tiene esta casa principal, vamos a ver la cocina y esta es la cocina, también una cocina amplia, una cocina que tiene sus mesones hacia tipo americano y este bello espacio vamos a ver la cocina gracias y ph rock envío chino chino vous Listo, vamos a la parte baja del predio en la cual hay una especie de invernadero muy bonito, donde en el momento pues se tienen sembradas orquídeas y otra especie de flores muy bonitas, vamos a ver el invernadero, les venía contando, aquí se tiene una especie de producción, digámoslo así, de flores exóticas y de orquídeas como lo pueden ver, es un espacio muy 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 bonito y que pues es de gran utilidad y a nosotros que nos gusta la naturaleza y todo, pues este tipo de plantas también sirve para ponerlas en el mismo predio, para ir sembrando o para llevar para apartamentos, los casas. Esta es una zona pues de, ya la tienen, es como de producción, digamos, tiene plátano, al fondo hay naranja, también hay gallinas de pastoreo, también pues encontramos cerca viva en bambú, pues que ayuda bastante a la privacidad del predio, ¿sí? Y pues es también, también ayuda como a embellecer el predio porque pues genera como más ambiente natural. ¡Listo! ¡Listo! Otra de las cualidades muy chévere de este hermoso predio es la vista, tiene una espectacular vista y también colinda con río, ya los había indicado, vamos a ir a verlo, esta parte también es del predio, aquí está la casa principal y esto es más o menos como la vista de la que podemos disfrutar acá en este predio. Este ya es el lindero, este lindero es del río, esto es agua limpia, totalmente cristalina, transparente, sí que podemos disfrutar, aquí se disfruta mucho de la naturaleza muy cerca bogotano, prácticamente este predio que ahora hay 15 de bogotá. Estos son los espacios agradables, deliciosos que puede usted tener aquí muy cerca de Bogotá, agua totalmente limpia, totalmente cristalina, agua transparente, muy, muy, muy chévere este espacio, veamos, vamos a ver que nos encontramos en este bello espacio. Aproveché este hermoso espacio para recordarles que aquí está su servidor, que se suscriban a este canal para que encuentren premios como este, así de maravillosos, sí, aquí abajo se pueden suscribir a mi canal y no olviden agregar la campana, sí, muy, muy, muy bello este espacio. Chao, hasta la próxima.